Telefe transmite con su propio satélite a todo el país LS 84 TV, Canal 11, Buenos Aires, República Argentina Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es un día de lluvia ¡Chau! ¡Hasta mañana con el Salud! Salud, felicidades, hoy es un día genial Es un cumpleaños, tenés un título más Más tiempo está, más te quiero, lo vamos a festejar Desde Buenos Aires, transmite Telefe LS 84 TV, Canal 11, República Argentina PONS, la invita a disfrutar de Singaral